¡Una, dos, tres! ¡Hey! ¿Dónde está Florcita? ¿Dónde está Florcita? ¡Florcita! ¡Ya me aburrí! ¿Dónde estás, Florcita? ¡Florcita! Vean, tenemos aquí una como tipo cenita Madre mía Pero, 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 pero ¿Qué? Te venía siguiendo a alguien ¡Guau! No, ¿por qué? ¡Ay, sí! ¡Sí, te venía siguiendo a alguien! ¡Es CapNap! ¡Es CapNap! Pero, pero, pero Si yo no estaba, estaba cocinando Creo que CapNap Se ha enamorado de ti, Florcita, Díaz Y por eso te sigue No, otro fan loco, pero Esta vez es un CapNap ¿Cómo que fan loco? Esto no es de aquí, eso es de ser gato 2 Ah, pero es que, bueno Igual me andan siguiendo locos Por ahí Ah, locos personajes, ¿no? Porque aquí hay puro personaje Vamos a hablar con CapNap ¿Cuánto, cuánto, cuánto me da si le hablo, Florcita? Te doy todo esto, 10 pescados que tengo Madre mía, con esto hasta con uno le hablaba ¡Eh, CapNap! Compañero ¿Qué es aquí, gatote malote de Playtime? Uy, creo que anda buscando a alguien, Florcita Creo que anda buscando a quien comerse ¡Córrele, córrele! ¡Uy, cuidado! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre! Un momento, un momento ¡Para, para, para, para! ¡Venga por acá! ¡No, no, nos va a comer! ¡Métete, métete, métete! ¡Ah, estoy gorda! ¡Uy! ¡Ah, pero cierro en la puerta! ¡No, no, no! No, ya se metió Bueno Buenos días, buenas noches Aquí tenemos un gato en oferta Viene con pescados Unas zanahorias cortaditas Y una salsita ¿Le gusta? Eh, una pregunta ¿No han visto a mi novia? ¿Cómo que novia? ¿Novia? Sí, a mi novia ¿No la han visto? Tú deja de hacer tonterías Escucha a tu vecino Estás tocando tu puerta Es que aquí tenía una base secreta Pero ya, ya no sé dónde ¡Ah, oh! ¡Aquí, aquí! ¡Métete, flor! ¡Corre! Bueno, ya no funciona ¿Por qué? Porque ya no vio ¿Cómo que novia, eh? Eso me interesó mucho ¿Cómo que tienes novia? Sí, a mi novia Solo que he llegado tarde Quería ver si me podían ayudar A preparar una cita ¡Oh, yo sé, yo sé, yo sé! Yo, yo, yo te puedo decir que Un romántico O una romántica frase No, no, no ¿Pero por qué no? A ver Mira, mira Le puedes decir Tú eres una gatita Con esas patitas Yo soy un gatito Ronroniemos ¡Wow! ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! Yo creo que si le digo eso Se enamora, se casa conmigo De una ¡Eso mero! ¡Eso mero! No, porque si tú le dices eso Va a decir que cualquiera Le puede haber dicho Ese piropo Y mal inventado A ver, a ver Tú dile uno Dile uno, Florcita A ver Tú tienes que decirle Eres la gatita más hermosa De este pueblo A ver si cenamos Y yo después Te despueblo Ah, no, no ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? No sé No, bueno Escucha Después te despulgo Le sacan las pulgas ¿Cómo que te despueblo? Yo No sé ¿Te estás enseñando Que el novio tiene pulgas? Mira, mira Esta rima Ey, Capnab Eres mi amiga Te voy a dar En la barriga Bueno, no Mejor Florcita Oh, yo, 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 yo A ver Oh, Capnab Eres tan bonita Con una sonrisa Me conquistaste Ya no me acuerdo Que podrías Oh, Capnab Eres tan chiquita Eres tan preciosa Si me das un beso Te traigo Un pescueso Una rosa Una rosa No, no Mira Florcita No servimos Para estar haciendo poesía Mejor hay que hacerle una cita Hay que ayudarle Sí, sí Oye, para, para, Capnab No te voy a hacer ¿Cómo te vas a hacer una sonrisa? Me dieron mucho miedo Sí, ya está Yo me daría miedo Mira Somos muy buenos Para hacer cita Pero no para hacer rima Pero Mira Ahí salió rima ¿Viste? Si son tan buenos Haciendo citas Como son tan buenos Haciendo poemas No quiero ver sus citas No, 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 no Poemas no Por eso Yo, por ejemplo Yo sé cocinar Muy rico Y Gato Sabe hacer Un lugar Muy romántico ¿Qué te gustaría Hacer una cena romántica Con tu novia? Sí Pero que no estén ustedes Como chapeganes Porque me espantarías No, no, mira, mira Aquí te vamos a hacer esto Florcita Tu cocina Y yo le voy a hacer aquí Un lugar muy bello Mira, mira, mira Lo que tengo aquí ¿Por qué tengo esto aquí Gatosaurios? No lo sabrá nunca Porque ya va a ser para acá Vean Acá tenemos Esto por aquí Esto por acá Esto para acá Ay, no Ya me salió mal Esto por acá Yo no me hago responsable De la decoración Yo la comida No, no, no ¿Cómo, cómo? Por eso digo Va a ser un picnic ¿Saben lo más hermoso Romántico que puedes hacer Con una chiqui? Con una chiquiría Con una chica Chiquistriquis Eh, ¿cómo que hacer El chiquistriquis? No Una chiquistriquis O sea, una mujer ¿No vas a lo sientes? El chiquistriquis Es un baile B Tú dices Cuando acabes de comer Chiquistriquis Chiquiti Chiquiti Cuando se cepille Y los dientes Chiquiti ¿Y quién va a cantar? No, no, no Tú quieres ¿Tú quieres que se enamore contigo Y se case contigo? ¿Con el vecino? Sí Ah, no, contigo ¿Sí? ¡Oh! Gatosaurios Ahorita vamos a ayudar A que su novia Esté enamorada De él Pero, pero Tal vez luego se case Gatosaurios Eso lo sabremos Si sale bien esta cita Oh, eso Eso, mero Florcita Se lo robé el vecino Ahí ven ¿Cómo? Por una mesa Ah, mira Regalos de navidad No, son regalos De año nuevo Ve, mira ¡Nombre! ¡Nombre! Con esta cita ¿Me gusta la batidora? Porque acá Un vecino Le compra un regalo A su novia Una batidora Y unos calzoncitos Ay, no sé Para qué calzones Ah, no, no Eso no Dame eso Mejor me lo llevo yo ¿Sabían que a mí En navidad Siempre me regalan calzones? A mí media ¿Qué decir? No ven No, una vez me regalaron Un perfume Y yo le dije ¿Qué? Huele a muy feo No me respondió A ver, ¿qué te regalan a ti, Captain? Pues, es mi último regalo Me regalaron una fábrica ¿Verdad? La de Playtime 3, ¿no? Pero le regalaron una fábrica Y lo mandan a trabajar Y no le pagan Eso no entra Eso no es un regalo Eso es un explotación Pero prefiero eso Que unos calcetines Y unos calzones Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, Captain, no digas eso Ven, ven, gato Espérate Espera, Captain Eh, eh Puedes Mientras Eh Quédate un ratito aquí A ver si viene tu novia Ven, ven, gato Ven, ven, gato ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Mira Oye, Florcita ¿Podemos llevar algo? No, no, no Tengo una idea Ve por una cámara de grabación Para que así Hagamos el video de espiando A Capnab y su novia A ver, ¿qué dicen? Oh, perfecto Perfecto Yo mientras lo distraigo, ¿ok? Bueno, bueno, bueno Ah, mira Ahí está Ponte a tocar el piano Tú tocas muy bien el piano Ah, mira, mira Ah, ya llevaste todo esto Bueno, ya llevo Ya llevo Ahí ven Sí, sí, sí A ver, a ver Capnab Capnab Gatico, gatico Oye, yo y tú Podríamos ser primos Espero y no Mira Te voy a tocar Se llama La de El Titanic Tin, 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 tin Ah, no ¿Cómo va la del Titanic? ¿Te sale la del Titanic? No, no No, no te sale La de la mamba La de la mamba ¿La de la mamba? Ok Para, para Pero eso es como guitarra Para, para No tenemos guitarra Para bailar la mamba Turu, turu ¡Ahí viene tu novia! Madre mía Es como tú Pero Rosa ¡Horrible! Eres un horrible novio ¿Cómo? ¿Y tú qué haces aquí? No, 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 yo Mejor ni te metas ¿Por qué? No me has buscado Y despúntame Te, 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 te vienes aquí Con esa Asquerosa Que ya Ya me encargué de ella Pero Eres un ¿Cómo? Mentiroso No Te la comiste Escúpela Escúpela No, no Mira si me voy a comer Además De Horribles gustos que tienes Porque es igual que el otro Que está ahí Espiándonos Se cree que no lo veo Estoy más alto que tú Escúchame ¿Por qué me engañaste? Junto Un día antes de Lo Más importante ¿Eh? Dime algo ¿Qué te comió la lengua el ratón? Pero Estaba preparando Todo esto para ti ¿Qué es para ti? Si yo te vi La chica de esta También dijo Ay Voy a buscar la camarita Bla, bla, bla Se saca un momento divertido Y Pum Que la agarro Y me la llevo A nuestro sótano Ahora está ahí La comió Ay No sabe lo que voy a hacer con ella Ahora voy a Vengarme de ella Ya verás Ya verás Sí Sí Se comió Ah Ni me vas a buscar Está bien Ya no te quiero No La rechazaste Capnab Se va a enojar con nosotros Bueno contigo Yo 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 no Sí Pero Pero también se enojó contigo Te va a comer Así que yo No pero se fue Tranquila No se enojó Creo que tiene a otro Capnab Tiene a otro Cuando una mujer no se enoja Es porque tiene a otro reemplazo Seguramente anda con Dog Day Pues me lo voy a comer Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Yo me escondo Yo me escondo No 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 Capnab Pero no ¿Acaso no me vas a mojar? Así que ya no soy linda para ti Está enojado Está enojado Capnab Aconténtala ¿Por qué? Ya no me quieres Ahí corre Es porque ya tienes Un momento Un momento Es tu culpa Es todo tu culpa No no es cierto Ven por acá Yo no hice nada Yo no hice nada No A él si me lo voy a comer Me encanta comérmelo Ven 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 Se enojó la nueve de Capnab No no Es de botoncierra No 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 te lo pongas ¿Por qué te pones? Ay me quedé Un momento Aquí espérame Encima Me cierras la puerta Un momento Un momento Vas a ver Estas peleas de novios Son horribles Pero vean Logré escapar Ando escapadito Mejor aquí me voy a quedar En la playa Voy a estar intentando Hacer un refugio Para que pueda sobrevivir Porque si la novio De Capnab Está enojada Literalmente Va a estar haciendo Chicharrón a Capnab Y luego cuando acabe De hacer chicharrón a mí A Capnab Que diga Me va a hacer a mí Y luego va a ir Por Florcita Debo que sobrevivir Para ir a salvar a Florcita Dijo que estaba En su sótano Madre mía Bueno No tengo No tengo bloques No puede ser A ver Podemos poner esto Por aquí Vean Ahí está Capnab Hola Florcita Gato Gato Florcita te agarró La novia de Capnab Está enojada Sí Me agarró Me rejuñó Y me tiró En un lugar Oscuro No sé dónde estoy Aquí la Florcita Voy a intentar sobrevivir Y próximamente Te iré a buscar ¿Ok? Ah Como que próximamente O sea Pues es que primero Tengo que sobrevivir Oh Gato creo que está buscando algo Uy ya me encontró Gato No puede ser Gatos sabios Deben que dejar su manita arriba Para que en el siguiente video Vayamos a salvar a Florcita 10 La tienda agarrada La novia de este Capnab ¿Por qué? No le acontentaste Capnab Solo se enojó No Yo Yo que tú Me buscaría una amiga nueva No ¿Cómo? Me vas a ayudar a sobrevivir A esta Capnab Debemos que estar creando Un fuerte Para sobrevivir A tu novia Y a su enojo Y los gatos sabios Va a dejar su manita arriba Para que se nos active El creativo Y así podamos sobrevivir ¿Ok Capnab? Perfecto Les voy a contar Cinco segundos Para que dejen su like También para que vayamos A salvar a Florcita 10 ¿Ok? No se olviden de Florcita 10 Porque la agarraron Y está seguramente llorando Y anda ahí Sacándose los moquitos Así que les cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Capnab Vamos Los gatos sabios Sí nos habrán dejado Su like ¿Para qué? Sí, sí Vamos A crear una Una cosa Pero Mira, mira, mira Lo que voy a poner Capnab Como esta Tu novia va a venir Seguramente en cualquier momento Voy a dejar una trampa Esta trampa No va a durar Tanto gatosaurios Pero Pero la va a tener Mínimo Unos segundos No vayas a caer tú Capnab No vayas a ser tonto No Ok Ok No, pero Capnab Esto es lo peor ¿Cómo lo vamos a hacer de esto? Tenemos que sobrevivir A tu novia ¿Sabes qué es tu novia? Es como tú Pero más fuerte Y más enojada Vamos a hacerla De 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 esto Para que se queme Le quemamos los Los pelos Capnab Oh, eso también me gusta Lo que agarraste Mira, aquí vamos a poner esto Y vamos a tener que sobrevivir Y Y Que no se enoje con nosotros Uh, la, la Y Y si pensamos algo Que le puedes Ayúdame a pensar algo ¿Qué decirle? Eh, pues no sé Te estuvo golpeando A mí me quería comer Imagínate Si me agarra me come Mira Ahí viene, ahí viene Ahí viene Y ve la vela, ve la, ve la Oh Eh, no se está disparando Capnab Métete, métete Cállate a quien pueda Gáchate, agáchate Cierrala, ciérrale A ver, a ver Va a caer en cualquier momento En su Trampilla Mírala, mírala Ahí está Como si no te viéramos Gata fea Ah no, yo Si no más la voy a hacer enojar ¿No? Sí Y no le digas fea Es guapa para tus ojos Pues dile eso Dile Oye, tú eres más guapa Que Oh, oh ¿No? Se, se Se me ha vuelto a dormir ¿No? ¿Por qué está gigante? Mira, dile algo bonito Tal vez es casi chiquita Si no, va a caer en la trampa Y ni siquiera Hermana Ven conmigo a ayudarme Tengo a dos Un gato más feo Sí No, no Ya me engañó Me engañó con una Rubia Fea Si mani es un gato Ven conmigo a ayudarme Tiene una hermana Eh, que presente No, no, no Yo soy un gato Porque dijo que Que los gatos Sí Aquí, aquí hay que tapar Capnap Debemos que sobrevivir una noche Ahí estamos Ahí estamos Rápido que se nos quita el creativo Capnap Y ya no vamos a poder estar creando Cosas de supervivencia Ahí está Listo, listo, listo Vamos a morir Ahí está Vamos a morir Sí, por tu culpa ¿Por qué le haces enojar? Yo te dije, cuéntame Pero fueron tú Algo chistoso Y no le contaste Capnap Yo, yo les dije que si sus gatos eran tan buenos como sus Tres, todos sus ¿Cómo se llama? Sus halagos A ver Me ha salido muy mal Capnap, no sé qué está haciendo tu novia, eh No puedo pasar No cabe Vele, vele a decir algo bonito Eh Ay Novia, mía ¿Me escuchas? Pero pareces una rata ahora ¿Qué quieres tú? Es verdad Eh Me dijeron que te dijera algo bonito Así que Algo bonito No puede ser No puede ser, Capnap ¿Tú quieres que muéramos? Métete, métete rápido Se nos va a quitar el creativo En unos 5 segundos Rápido Lo siento, lo presiento Ay, ay Listo, listo Pero, pero ¿Tapa qué? ¿Tapa aquí? Ahí está Listo Ok Vamos a ver Si sobrevivimos A, a, a A la novia de Cap No Capnap, soy tonto Nos quemamos cuando subimos Quiere caer en una trampa Quiere caer en la trampa Pero está muy gigante No la va No, no la va a agarrar Oye ¿Sabes que te escucho Y estas trampitas? No Son para atrapar a ese gato Asqueroso Que me cambió por una Asquerosa Capnap Capnap Ayúdame Los tengo encerraditos Como Esta Está arriba de la casa Sí, sí Crecimiento Ah, me pegaste Me pegaste No, no No, no ¿Por qué haces eso? ¿Por qué solo ha ruido estado? Me dio un abrazo Un abrazo Ya no me quieres Me voy a ir con el gato Tom Te vas a ver Te voy a ir con el gato Tom ¿Quién es ese? Es el de Tommy Jerry ¿Cómo que no? Uno más guapo que Tom Parecen unas ratillas Escondidas ahí Oh Y tu amiguito encima Sigue siendo un ratón ¿Qué? Yo soy un gato No, pero eres una rata Ahora tan chiquito ¿Cómo que no me metas con tu amigo? A él sí lo defiende No, a ti también Es todo malentendido La chica me estaba ayudando A hacer una cita para ti ¿Qué tesoro? ¿Cómo? Yo ahí voy a dejar a Capnap Acabo, creo que lo quiera Espérate, mi amor Quédate ahí Vean, véanlo, véanlo Yo ahí los mamas De larga tus abios Ya me quieres Yo ya escapé Pero debo que hacer la misión De ir a la casa de Capnap Novia y salvar a Florcita 10 Así que Activen las notificaciones Para no perderse ese video Recuerden que el canal de Flor Está en la descripción Y pueden buscar todos mis videos Buscando en YouTube Ser Gato O Ser Gato 2 Que también en Ser Gato 2 Andamos subiendo videos Yo me voy Voy a buscar armitas Voy a estar buscando muchas cosas Ay, qué enojos Por eso no tengan novia Porque se enojen con uno Qué tristeza Bueno, nos vemos en el siguiente video ¡Vean, vean, vean, vean!